¡Uh! ¡Aclam! ¡Halo reclamado! ¡Halo huicho! ¡Le digo que reclamado! Reclamado dice el huicho ¡Halo! ¡Halo! Reclamado dice el huicho Se ve como que bien extraño Pero no Son otras vibes Otras vibes que te da ese juego Que haga blind 5 subs ¡Ey! Hice el blind tuner ¿Qué pedo, wey? ¿Qué pedo con tuner? ¿No anda? Anda aplicándola, wey A Chile ya después de que yo hice el blind, no? ¿Ustedes vieron ahí? No cuenta, pay Papi, ahorita... Ahorita hago otro, wey No hay pedo, pero... El blind ahí estuvo No puedes decir que no cuenta Ahorita me doy otro tuner Todo bien Ah, desde que das de campeón ya no habías tocado gear 5 Increíble ¿Ya no toques gear 5? No mames A Chile... No hombre, a mi me gusta más gear 5, wey Te lo juro Ya, ahorita como está Ni tú te lo crees Ahorita como estoy sintiendo el gameplay aquí, wey Pues sí, obviamente ya me acostumbré al... Andas todo chueco, wey Ya te vi, cabrón Venga, focus desde el principio, eh Alex, mira, checate ese strat Yo rodeo por mid al tuyo Ok Ojos en el blanco Hola No soy yo, papi No soy yo, papi Apunten a mi blanco Good try, good try Good try, good try Good try, good try Pensé que ibas a jugar por el de enfrente, cabrón Delanaste y metiste... No, pero es que el mío... Ok Mira si me ha tirado la cara... A tu choque A tu choque Lo tiré, lo tiré, lo tiré Lo paro Van a pusharlos aquí 43, Kenny No hay Vale, cabrón Te ganó Me... Oh, what? Está bien, está bien Ahora una falta de play también Yo te había... Yo te había rifado ahí, la neta No te voy a mentir Casi, casi Ahora ve por abajo Ve por... Métete por abajo No, bro Te lo juro, estás bien troll, cabrón Deja vos Zunea Vale, vale, el mío está acá abajo Mira Voy a brincar, eh Me tiró Sí, voy por ti Gracias Hasta luego Está bien Venga, venga, traeja, bro Porque si perdemos ya, no acabó nuestro torneo aquí Literal Se acabó, al ron No tenemos ya... No tenemos ya... No hay loser bracket aquí Mira, aquí no me voy a retorar Don't worry, aquí no me voy a retorar Ok Confía, llega por abajo No, llega por abajo y corta hacia el mío You know? Like, the stradding gear is for That you used to cut from sniper Ok, ok I'm gonna have one sh... Ah... ¿Puedes pasarte? No, no te pases, no te pases No te pases No te pases No te pases ¡Un tiro! ¡El tuyo! ¡Ah! Venga, bicho ¡Aún, ¿te arrastras? No te pegas No te pegas, no te pegas ¡Ah, la verga, güey! No hay que vayar Vamo, vamo, vamo Hey, si, esa es la de donde jugamos por la cora Por la de mi, no? Ok, ok, ok I don't know why you're always stuck, bro I just don't know who you are, bro I'll do it, I'll do it I'll do it One shot, one shot, one shot One shot, one shot, one shot Los dos, los dos, los dos, estamos aquí Vete Reset, reset, reset I'm going, I'm going, I'm going, I'm going I'm out, I'm out Reset literally, fully I'm going to push one for me Run, run, run The enemy is marked! No, but... If you want to open the door, open the door And I'm going to push you I did, I did Kenny But... He couldn't do it He is right before the point There He's there He's there, he's on his side Let's see I'm going to attack Kenny's here I'm going to attack Kenny's here Olho in the black I can't do that Mark Kenny's here I'll shoot one shot, I'll shoot him I'll shoot him, I'll shoot him I'll shoot him Va a caer, va a caer Si trae esto, me voy a caer Ok, ok, ok Es una mierda esto Es una mierda esto güey Güey, fuck Si quieres, ven a caer conmigo Ok, ok ¡Muevanse, muevanse! Nos cortamos, cortamos Un tiro Dale ahora Un tiro, un tiro, un tiro ¿Sabes que no te habrías disparado? No te hubieras atravesado, ¿no? ¿Me metí uno más? ¿No puedo agarrarlo? No, no, no Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Hay que abrirnos para el lado derecho, vente, vente, corre, corre Ahorita, 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 ahorita Ahorita, pero... Es el lado Mira, abajo, abajo de el Sniper y en el Top 1 Ah, que bueno ¿Estás seguro? Contigo, mid. Ya, ya, está ahí abajo. Ya, ya. No, me tiraste. Nice. One shot. Está ahí uno. ¿Cuánto? Cuenta de uno. Nice. Thank you, bro. Cabrón, es que de la nada te veo saltándole, güey, ahí, güey. Te lo juro, güey. Te veo saltándole ahí, güey, y digo, nah. Esto ya, güey, ya fue, ya vamos. Me perdiste ya. Igual, voy a jugar por el de mid, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien, voy por el mid. Entendido. Just spot it, just spot your kit, spot it, spot it. Just spot it, spot it. Aquí, aquí, se muere, se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere, se muere. Tierra. Un tiro, un tiro. Voy a parar, voy a parar. Un tiro, un tiro, un tiro, como 40. Me lo abro, me lo abro, tranquilo, ahora te lo pegas. Sniper. Ahora hay que jugar la puto, güey. Llega abajo y déjame agarrar a mí la choke. Llega abajo al sniper. y si cruzamos a la gente en frente de todos no te puse bro, no te puse 2v1 yo voy a spotar a tu hijo ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? se tiene que mover, se tiene que mover ¿está bien? ¿está bien? vamos a ver a mí se me olvidó cómo jugar este juego y no sé cómo ganamos gracias por el carry güey, hubo una ronda, te lo juro que si Lola ganábamos te juro por dios que, o sea si Lola no mataba ese güey Creo que perdíamos, güey, estos hubieras ido a tener todo el momentum, ya. A ver, Wicho me está invitando a party, a ver, déjame, bueno. Eh, Wicho. Mmm, no, GG, GG. Alex. Yo. ¿Y ahora? ¿Cuánto a quién vamos? ¿Y ahora? Ah, pues aquí está la foto, ¿no? Del bracket. GG, subo un Zidane, Gears 4, KSP, Gears 5. ¿Quién ganó, Chad? Ganamos nosotros, hermano. Ganó. Ganó.